hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo de mi canal en esta ocasión les voy a enseñar a realizar vialidades que siguen el sentido de las curvas de nivel en archicad si quieren saber cómo llegamos a realizar este terreno les voy a dejar a lo último de este tutorial el vídeo anterior y aquí arriba una pestaña para que puedan ir a verlo por si tienen alguna duda de cómo llegamos a este proceso bueno la finalidad del día de hoy es realizar una vialidad que siga el sentido de las curvas de nivel y que se vea ahora sí que totalmente parejo porque si insertamos un forjado luego pasa que nos genera como taludes y nosotros no queremos eso queremos que siga ahora sí que la pendiente las curvas de nivel entonces para eso nos vamos a la pestaña de planta baja y nos vamos a ir a este apartado de más donde vamos a elegir esta opción de explain polilínea sale bueno para que nos sirva de ejemplo voy a trazar una vialidad en este sentido se me ocurre algo así y bueno ahora para copiar esta misma línea vámonos a edición mover arrastrar una copia y bueno no sé si se me ocurre quizás que la calle tenga vamos a dejar unos 5 metros ahí está perfecto ok bueno ahora para este proceso yo siempre les sugiero copiar este terreno con la vialidad sale ahorita van a ver el por qué vamos a edición mover arrastrar una copia ok bueno una vez que arrastramos la copia ya vamos a tener ahora sí que aquí nuestros dos objetos de los terrenos bueno muy bien ahora para tener la vialidad aquí que queremos nosotros vamos a seleccionar el terreno vamos a darle clic en alguno de los puntos ahora sí que del exterior no el de las curvas de nivel sale tiene que ser aquí en los exteriores para eso vamos a dar clic y vamos a seleccionar esta parte de sustraer polígono vamos a darle clic y bueno ahora vamos a pulsar barra espaciadora yo lo que quiero es eliminar esta parte de la vialidad para eso ya trazamos las líneas aquí por lo que pulsamos barra espaciadora y vamos a darle clic si se dan cuenta ya nos eliminó esa parte sale ok vamos a pulsar escape y ahora ya que tenemos este otro ejemplo o más bien esta otra parte del terreno vamos a hacer lo mismo pero ahora en lugar de eliminar esta parte de la vialidad vamos a eliminar las sobrantes del terreno sale entonces vamos a darle clic y de darle sustraer polígono y lo mismo barra espaciadora clic nuevamente vamos a pulsar este punto sustraer polígono barra espaciadora clic si se dan cuenta ya nos queda esta parte que vamos a necesitar para eso es algo muy sencillo vamos a darle clic y ahora vamos a elegir la opción de arrastrar arrastramos y nos vamos al modelo en 3d sale si se pueden dar cuenta aquí ya tenemos la vialidad pero para distinguirla podemos darle clic y cambiarle el ahora sí que el material o la textura se me ocurre meterle vamos a buscar algún asfalto por ejemplo este pavimento asfalto oscuro ok si se dan cuenta ya tenemos aquí lo que queremos nuestra vialidad siguiendo el sentido de las curvas de nivel eso es algo muy importante precisamente para que no se nos generen puntos o se nos pierda ahora sí que esta continuidad bueno ahora también aprovechando el vídeo les quiero enseñar que es lo mismo para montar ahora sí que plataformas de la casa habitación en este caso es algo distinto yo siempre aplico la de forjado porque aquí si se tiene que emparejar montar la casa sale entonces si tenemos aquí el forjado no sé si me ocurre quizás insertarlo aquí al ras de la calle vamos a ponerle algo así quizás siguiendo el sentido de las curvas de nivel y de la vialidad así que vamos a realizar esto muy bien ya que tenemos el forjado vamos a aplicar la misma seleccionamos un punto exterior sustraer polígono y aquí donde tenemos el forjado vamos a darle barra espaciadora y clic muy bien si se dan cuenta nos vamos al modelo en 3d y nos va a arrojar de esta forma el forjado para eso algo que se puede hacer muy importante precisamente para seguir el sentido de la casa lo único que tenemos que hacer es darle clic y lo vamos a arrastrar sale ok bueno aquí tenemos que irle siguiendo la forma si se dan cuenta únicamente tenemos que irlo modificando salen porque porque una vez que ya se monta la plataforma de la casa si nos quedaría algo así precisamente para que se pueda cubrir no como si fuera un muro de contención aquí aplicaría un un terraplén entonces que hacemos una vez teniendo eso fácil y sencillo ya vamos a poder ir insertando los muros se me ocurre algo así siguiendo el sentido y bueno finalmente vamos a tener esta opción que nos permita montar la casa muy bien vamos a darle un poco más de de altura a lo que es esto para esto vamos a desagruparlo para que nos permita darle dando altura a todos sale bueno una vez que ya tenemos esta altura podemos darnos cuenta que aquí ya tendríamos nuestra casa siguiendo lo que es el terreno vamos a insertar una puerta nada más para que ustedes puedan visualizarlo de mejor manera no sé se me ocurre que sea una puerta en este lado nada más para seguir sentido ok bueno vamos a elevar lo más ok vamos a subir un metro dos metros ok ahí está pasado no hay problema lo único que tenemos que hacer es elevar esto con la misma sale bueno chicos pues así ustedes van a poder ir montando ahora sí que las casas las dimensiones que ustedes quieran simplemente es un proceso muy sencillo espero que les sea de gran ayuda para poder realizar sus trabajos este ahora sí que esto es para seguir el sentido de las curvas de nivel porque si lo hacemos con la herramienta forjado podemos darnos cuenta que aquí se va a sustraer precisamente esto está muy bien para montar casas pero para montar realidades es el primer proceso sale y bueno espero que les haya servido mucho este tutorial cualquier cosa escribanme aquí abajo en los comentarios los invito a compartir este vídeo a que se suscriban a mi canal y bueno recuerden que aquí estamos para cualquier cosa sale que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente vídeo